Una noche de baile y de mucha diversión, ya que para esta inauguración ha llegado desde el Teatro del Pueblo el Grupo Merenglas para ponernos a todos a bailar hasta el cansancio. Acompáñenme a disfrutar de este magnífico concierto. Acompáñenme a disfrutar de este magnífico concierto. Acompáñenme a disfrutar de este magnífico concierto. Nos encontramos con el maravilloso grupo de Merenglas. Y bueno, ellos nos van a presentar hoy un concierto de la noche. Cuéntenos, ¿qué nos van a presentar a todo el público chetumaleño el día de hoy? Bueno, lo primero es saludar a toda la gente de Todo TV, a la gente del público de Chetumal y obviamente de todo el municipio de Otón Blanco. Y estamos contentísimos de estar aquí esta noche. Vamos a hacer un concierto interactivo donde la gente va a gozar, va a disfrutar, va a bailar. Le vamos a traer a tocar los éxitos que la gente conoce. Si se baila, a ti se nota, el movimiento que te ha traído son. Dos más a la izquierda, dos a la derecha, va a los ríos. Ahora la no cuenta, dos más a la izquierda, dos a la derecha, va a los ríos. ¡Muja! 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 ¿Tú sabes cómo va la varita? No. Y yo vivo bien. Mi varita. Hago lo que quiera. Mi varita. Consigo dinero. Mi varita. Es la única varita mágica, la de nosotros, la que da el billete, la mujer y toda la la vaina. ¡Ah, increíble! Cuéntanos, ¿es la primera vez que están aquí en la ciudad de Chetumal? No, ya hemos venido en otras ocasiones, pero ahorita estamos súper contentos. Ya tenía algún ratín que no veníamos y ya extrañábamos bastante venir por acá. Pero aquí estamos de vuelta y vamos a aprender a todo el público. ¡Muja! 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 que le quieran dar a todos nuestros amigos para que le sigan viendo. Que la gente de todo TV siga bailando, siga disfrutando con la música de Merenglas y ya saben nuestras redes sociales la tenemos para que la gente entre. No se pierdan, tienen que estar super atentos, Merenglas con mayúsculas, doblece al final y en Twitter, arroba Merenglas con mayúsculas y también doblece al final. Pues bueno muchachos, vámonos todos a bailar. Exacto, así que todos a gozar con Merenglas. Tranquilito papá. ¡Gracias! Toda la gente se encuentra emocionada y se regresa a sus casas cansadas después de bailar al ritmo de Merenglas Yo seguiré disfrutando de la feria y del ritmo de estos muchachos que vinieron a prendernos a todos y esperando que tú lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido Para Todos TV, yo soy Libby ¡Gracias!